Colonia Viñón de hoy no es más el pequeño pueblito que algunos recuerdan. Esta celebración tuvo como propósito reflejar la trascendencia que la localidad ha tenido y tiene en la región, como así también destacar que el progreso alcanzado se sienta sobre las bases plantadas por aquellos primeros pobladores, aquellos que dejaron el legado de las obras construidas con sacrificio y hoy son orgullo para todos los que habitan la colonia. Es un día maravilloso, un sol precioso que nos ilumina y nos recuerda el legado de nuestros fundadores, don Ernesto, doña Anita, que llegaron a estas tierras deshabitadas para forjar un pueblo. Qué corazón tan grande tenían, qué vocación de servicio. Ellos supieron motivar a muchos descendientes de italianos para que vengan a trabajar estas tierras y comenzar como un engranaje que empezó a girar toda la vida productiva que tenemos hoy. Esta gente que venía con mucha ilusión, pero también con muchos sentimientos de nostalgia por dejar su tierra natal, inseguridades supongo también por el cambio y el miedo a lo desconocido. Pero nunca bajaron los brazos. Ellos siempre vivieron con un fortalecimiento familiar y territorial muy fuerte. Eso fue trascendiendo de generación en generación a cada uno de los habitantes de nuestra comunidad, pero también ellos generaron una impronta educativa y religiosa muy marcada. Aquellos pobladores tuvieron que construir sus casas, pero formaron hogares. También abrieron caminos para llegar a sus explotaciones agropecuarias. Trabajaron con mucha dureza y mucho empeño la tierra, con mucha fortaleza y sacrificio. Eso se fue trasladando a un sistema cooperativo, mutualista y mucha vocación de servicio en nuestros habitantes que formaron las instituciones que hoy tenemos y que tenemos como compromiso saberlo transmitir a nuestros niños y jóvenes para que esto siga creciendo. Ruego a María Auxiliadora y a Dios nos siga bendiciendo con mucha paz, unidad y nos siga fortaleciendo e iluminando para que nuestras decisiones sean las que el pueblo espera y lo hagamos sobre todo en conjunto. Seguramente las familias de quienes ya no están y que han aportado traerán el recuerdo de todo lo que se trabajó hace muchos años. También hay que decir que es un gusto caminar las calles, visitar la plaza y como decía recién la Intendenta, ver cómo el progreso ha llegado a Colonia Viñó. Y ese progreso no es casual, ese progreso tiene que ver con una comunidad que trabaja todos los días y con dirigentes como Marita, que son un orgullo para el Departamento San Justo y para su comunidad. Sabemos desde el gobierno de la provincia que gestionás y mucho, por eso decirte que ya desde esta semana que pasó, está acreditado en la cuenta bancaria de la municipalidad los 100.000 pesos que reclamaste, que pediste para acompañar con estos festejos. Y decirte también que del mismo modo que ese dinero que reclamaste, también se está acreditando en la próxima semana 1.040.000 pesos más para acompañarte con todos los gastos de gestión que significa tener el pueblo en estas condiciones. Luego de los distintos reconocimientos entregados, el acto finalizó con un desfile institucional. Contó con la presencia de la banda de la policía de la provincia de Córdoba, un escuadrón de policías, excombatientes de Malvinas, conscriptos del primer año que iniciaron el servicio militar de la región, centros educativos, bomberos voluntarios y distintas instituciones. A esto se sumaron también implementos agrícolas, autos antiguos y maquinarias que utilizan cotidianamente en la colonia. El final tuvo un brillo especial donde toda la comunidad se vio representada.